Anoche estando en mi cama Me acosté y no pude dormir Porque te tenía presente Y acordándome de ti La naranja nació verde Y el tiempo la maduro Mi corazón nació libre Y el tuyo aprisionó Música Anoche a las diez Yo soñé contigo Anoche a las diez Yo soñé contigo Era mi mujer Y yo tu marido Era mi mujer Y yo tu marido Vámonos Ay Jenny En la cordión de Jenny Swing El melodioso Ese bailarín Cuando desperté Me puse muy triste Cuando desperté Me puse muy triste Ay porque te llamé Y no respondiste Porque te llamé Y no respondiste Y no respondiste Porque te llamé Vámonos Miguel Cantao Miguel Cantao Ay Arrolla Jani Arrolla Jani Arrolla Jani Arrolla Jani Oye nera linda Cómo yo me hago Oye nera linda Cómo yo me hago Si tú no respondes Cuando yo te llamo Si tú no respondes Cuando yo te llamo Cuando yo te llamo Si tú no respondes ¡Vámonos! Llegó el sabor ¡Ay Bocachuda! ¡Aquita! ¡Arriba a pitufo! ¡Qué belleza cuida! ¡Oye! ¡Aquita! ¡El piñiquio! Mordito sué Efancito